¿Cómo se llama? Se llama Franklin Antonio Arias Tuarte. Mi amor, dime la hora, por favor. ¿Qué hora es? Son las 7 y 27. Veo que un embargo a esta hora no es debido. Claro que no, pero pregúntenselo al fiscal que está ahí, junto con los militares, Tejada, Martínez. Nosotros eso mismo nos preguntamos. Y no solamente hacen un desalojo de forma irregular, ilegal y todo, habiendo recursos, sino que se quieren llevar la cocina y no entregarla a su dueño. Que ellos se lo van a devolver mañana. ¿Ustedes creen que eso es posible? ¿Qué es lo que está pasando con el sistema de justicia? Un proceso de una demanda de referimiento que es urgente. Estamos aquí todavía esperando. Esto no es posible. Esto no es posible. ¿Cuántas personas hay ahí arriba? Había una bebé, dos otros menores de edad, un niño de tres años, uno de siete, y dos niñas también, una menor y otra mayor de edad, y un muchacho. ¿Dónde van a dormir esas niñas? Eso mismo le dijeron ellos. Nosotros le pedimos, mira, para nosotros aclarar la situación, de no por lo menos cinco días, para que ustedes vean bien y nosotros conversemos. Y ellos dicen, nosotros no tenemos dónde dormir. Y el maestro dijo, yo no sé, yo lo que tengo que ejecutar. ¿Qué tuvo que proceder, amor? Bueno, nosotros teníamos anteriormente un proceso, una querella por falsificación de escritura. Nosotros mañana vamos a proceder por ante las vías de derecho, pero realmente, si teníamos la vía abierta y pasó esto, ¿qué es lo que nos espera a nosotros? O sea, ¿qué es lo que nos espera? ¿El nombre tuyo, amor? La licenciada Milicent Vila. Gracias, Milicent. ¿Cuál es su posición? No sé a qué ella llama ilegal. Quizás por las mismas declaraciones que ella le ha dado, completamente desacertada, es que esto ha llegado a donde está. Ella dice que llegamos aquí a las cinco de la tarde y que eso es irregular porque son las siete de la noche. Lo que implica que ella desconoce cuál es el horario en el que se puede actuar. Esto es una decisión de un juez. Yo no puedo opinar sobre el proceso porque son decisiones que se ejecutan o deben de ejecutarse inmediatamente, se notifican porque así lo manda la ley, artículo 712 del Código de Procedimiento Civil. ¿Por qué viene el embargo, magistrado? El embargo viene porque una persona, supuestamente conforme a lo que nosotros hemos tenido en la solicitud, debía un dinero. Murió y le continuaron el procedimiento de cobro. Como usted podrá darse cuenta, si usted hace un préstamo a una institución, aún sea bancaria y usted no pone un seguro de vida, a usted le van a cobrar a un muera porque usted tiene continuadores. Y si no hay continuadores y tiene que... O sea, cuando hablamos de continuadores, nos referimos a continuadores sucesorales, entiéndase, hijos, nietos, algún familiar que tenga esa condición. ¿Cuál es su nombre, magistrado? Edis José García, director de Fuerza Pública, Santiago. Muchísimas gracias, magistrado. Un placer. Ok. ¿Viste grabar sin luz? No, gracias. Ajá. Cristian, venga, Cristian, de este lado. Son los caminos así. Jefe, si usted es tan amable. Si el pueblo está acá. Viene para allá, no hay problema. ¿Está cansado ya? Ah, puede ser un camión. ¿Está cansado ya? ¿Está cansado ya? ¿Está cansado ya?